Este tema va dedicado para el coco de Castellón Desde pequeño en la calle aprendí Toda la vida me enseñó ese duro camino La calle escuela y maestra por todo pase Fue mi destino Todo lo que tengo ahora lo gané Con mi fuerza desde muy chico Siempre luchando como un guerrero Por mi familia, lo mío Nadie le ha devorado Solo Dios que me guarde el envío No te fíes de nadie ni de tu sombra Hay un dicho Solo de mi hermano Guardi Que es el que siempre está conmigo Juntos vamos luchando Mi mamá y mis cuatro hermanos Sin mi dominio Soy coco de Castellón Y este solo es el principio Amo la paz pero no le temo a la guerra Muchos mi diosos que rabien Y digan lo que quieran Yo con los míos feliz Siempre vivo a mi manera Aunque no me los toque nadie Son mi vida, son mi fuerza Amo la paz pero no le temo a la guerra Muchos mi diosos que rabien Y digan lo que quieran Yo con los míos feliz Siempre vivo a mi manera Pero no me los toque nadie Son mi vida, son mi fuerza Amo la paz pero no le temo a la guerra Mi dolor muy grande Hace dos años al cielo Se fue sin avisar De repente me paré Nada más doloroso y más duro Pero en el corazón se te falte Pero gracias a mi niña Mi cosa y mi trini Voy tirando pa'lante Siempre a mi lado la tengo La que me dio vida Dolores, mi madre También a mis cuatro hermanos Le pido a Dios que nunca me falte No te fíes de nadie Ni de tu sombra Hay un dicho Solo de mi hermano Y que es el que siempre está conmigo Juntos vamos luchando Mi mamá, mis cuatro hermanos Y mis dos niños Soy poco de Castellón Y este salón del principio Amo la paz pero no le temo a la guerra Muchos mi Dios a quien me salga Muchos mi Dios a quien radia Y diga lo que quieran Yo con los míos feliz Siempre vivo a mi manera Aunque no me lo toque nadie Eso es mi vida Eso es mi fuerza Amo la paz pero no le temo a la guerra Muchos mi Dios a quien radia Y diga lo que quiera Yo con los míos feliz Siempre vivo a mi manera Pero me los toque a nadie Son mi vida, son mi fuerza Son mi vida, son mi fuerza